El camino rumbo a la sucesión comenzó. El fin de semana Toluca lució distinta. La capital mexiquense, esa que históricamente ha sido tricolor, se pintó de guinda. Hasta ahí llegaron las principales personalidades y funcionarios que han alzado la mano en busca de la candidatura presidencial de Morena. El mensaje fue claro. Todas y todos llamaron a la unidad en su partido. Decirle al pueblo de México que estamos más unidos que nunca. Que nada personal está por encima de los intereses sagrados del pueblo de México. Que aquí estamos unidos por la transformación. Estamos unidos por el bienestar del pueblo. Estamos unidos por la justicia social. Y estamos unidos porque así lo quiere el pueblo de México y no le podemos fallar. Y sabrá nuestra dirigencia mantener la unidad porque la unidad se construye con el respeto. Se construye cuando hay suelo parejo. Se construye cuando se escucha al pueblo. Ellos lo han demostrado y lo harán también aquí que saben mantener la unidad de Morena. Ni antes ni después. Los tiempos del Señor son perfectos. Todo llega a su tiempo. Ahora es el tiempo de la unidad. Es el tiempo de la transformación del país. Y eso solo será posible si vamos unidos. Si vamos todos juntos. Eso es lo que Andrés Manuel López Obrador nos ha enseñado. A caminar todos juntos. A seguir todos por el mismo camino. La elección de la ciudad fue simbólica. Pues el próximo año será justo en ese antiguo bastión del PRI. En donde el próximo gobernador o gobernadora rendirá protesta. Muy temprano el dirigente morenista Mario Delgado convocó a un desayuno a los presidenciables. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, así como a algunos gobernadores. Ahí, en asamblea, reiteraron su apoyo al método de elección del abanderado a través de una encuesta y la convocatoria a un consejo partidista. Aprovechando que a lo mejor hay interesados por aquí también, en el 2024, les avisamos que en un año más o menos vamos a emitir la convocatoria para una primera encuesta. Todas y todos los que se quieran inscribir podrán participar. Y de ahí tendremos algunos finalistas que irán a una encuesta definitiva. Ausente en el encuentro, el senador Ricardo Monreal reiteró que buscará estar en la boleta de 2024. Por mi parte, seguiré en la lucha, pero sobre todo respetando la constitución y la legalidad, realizando mi trabajo con eficiencia y con esmero. Las reglas están claras. En un año se emitirá una convocatoria de la cual saldrá un grupo de finalistas que participará en la encuesta definitiva. Además, en septiembre próximo se lanzará otra para renovar los comités directivos de Morena. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se manifestará a favor de ninguno de los aspirantes del movimiento a la presidencia, pues dijo que todos tienen la oportunidad de participar. Reiteró que el mitin en la capital mexiquense fue un ejemplo de la democracia política que experimenta el país, por lo que se pronunció a favor de que sea a través de encuestas la forma en que se defina el candidato de Morena a la presidencia. Y pidió que se incluya a todos los miembros de su partido que deseen participar. También a Esteban, a Ricardo Monreal, a Noroña, a Tatiana. Hay compañeras, compañeros de primera. Lo del bloque conservador ahí sí está complicado, pero también pueden. Canal 14